¡Ama del encabez! Parece que alguien necesita esto. ¡Está subierto! Alguien lo necesita más. ¡Aoyadona! ¡Recargadlo! ¿Qué tenemos aquí? ¡Dígase! ¡Aquí! ¡¿Quién diablos me disparó?! ¡Voy a quedar por aquí! ¡Cuidado! ¡Un batón! ¡Recargadlo! ¡Aulladora! ¡Vámonos! ¡Aquí! 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 ¡Ese fue mi ejercicio del día! Bueno, esto cuenta como regalo de cumpleaños Necesito cobertura para recargar ¡Vámonos! ¡Vámonos! Una boleda de la fuerte Ya deberías saber usar tu arma. ¡Oh, mierda! ¡Perdón! ¡Oh, mierda! ¡Qué lejos ahí! ¡Contacto enemigo! ¡Sofio, que no está aquí! ¡Reconyendo! ¡Dije que atrás! ¡A alguien le vendrían bien unas balas extra! ¡Qué bien! ¡Recargando! ¡Sí! ¡La punta hacia allá! ¡Los niños de primaria golpean más fuerte que tú! ¡A un lado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Populares somos hoy! ¡Sonríe imbécil! ¡Cobertura! ¡Cobertura! ¡Sofio! 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 No sabía que aquí vivía tanta gente. Hasta que decidieron que me querían decir. ¿Qué habrá aquí? ¡Información! ... ¡Vivo, vivo, vivo! ¡Al Yaven! ¡Explausos! Mi ob Click está históricamente eliminada. ¡No, no! Seja Eastических leadership ает out. ¡Permiso! 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 ¡Permiso, Mía! ¿Permiso eres tú? ¡Abajo y ha cubierto! ¡Hoyadora! Tanque de profanado. ¡Un ator! ¡Fuego, amigo! ¡Recargando! ¡Cuidado! ¡Ato! ¡Atrás! ¡Alza bomba! ¿Todos siguen enteros? ¡A cubierto! ¡Necesito luz aquí! ¡Esto no va! ¡Alerta! ¡Parece que hay una huyadora cerca! ¡Cuidado! ¡Gran dolor! ¡Sorpresa! ¡No! ¡Esto pasa cuando uno intenta esposarse! ¡Ven cargando! ¿Y dónde gastó el mal? ¿Quién quiere la medalla de oro? ¡Aulladora! ¡No! 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 ¡Lanzamumas! ¡Lanzamumas! ¡Atención! ¡Lanza bomba cerca! ¡Atención! 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 ¡Cuidado! ¡Un matón! ¡Hora de irnos! ¡Vaya! ¡Ahí podría haber muchas cosas! ¡Por aquí! ¡Hora de irnos! ¿Qué fue eso? ¡Recargando! ¡Creo que les gusto demasiado! ¡Me diste! ¡Fuera! ¡Buen trabajo! Pero no hay que cogerlo ¡Vamos! ¡Sino para vencer! ¡Con morir! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Lo último que supe de Pelizarro es que instaló el cañón.